Esto es una moneda. Y estos son los nuevos Holy Land Lark M2. Un micrófono de sistema inalámbrico perfecto para bloggers, podcasters, cineastas y cualquier otra persona que quiera grabar audio profesional para sus videos. Este micrófono es increíblemente pequeño, pues tan solo pesa 9 gramos, lo cual su diseño y peso pueden compararse al de una moneda hasta con un botón. Siendo esta su versión principal en combo, que te incluye todos los conectores, también la puedes encontrar en su versión para Lightning tipo C y hasta para cámaras y PC. En esta versión en combo nos encontramos con esta caja bien estética, que dentro de ella podemos ver este paquetito. Dentro de él vemos una guía de iniciación rápida, una guía de asistencia y estos stickers bien divertidos para personalizar. Si seguimos viendo, podemos encontrar estos conectores para dispositivos móviles, uno de Lightning y otro de tipo C. Y el protagonista del video, este es su estuche de carga y protección a la vez, en su parte frontal podemos ver su logo de Holy Land y aquí unos indicadores LED de su estado de carga. En su parte trasera vemos este puerto tipo C para cargar los micrófonos y quizás en un futuro hasta para actualizar el propio dispositivo, quién sabe. Dentro encontramos su receptor junto con sus micrófonos, que si lo comparamos con muchos del mercado, ese es uno de los más estéticos y mejores pensados. En el diseño del receptor encontramos una perilla intuitiva que modula la cantidad de audio que recibe la cámara. A su lado, botón de encendido, de linkeo, modo de audio y puerto de carga. En el lado inverso, la entrada de conexión con la cámara. Detrás un clip de fijado y por acá unos LED indicadores del estado de linkeo y por debajo los pines de conexión con el estuche. El diseño del transmisor es bastante compacto y minimalista. En la parte superior el micrófono, a su lado un LED indicador de estado y por acá el botón de noise cancelling y encendido. Detrás el magneto y debajo los pines de conexión con el estuche. Una de las cosas que se destaca de este modelo, aparte de su diminuto tamaño, es la variedad de accesorios magnéticos que te incluyen. Desde filtros de viento, collares, clips y la chapa que viene en su estuche por default, además de los cables de carga y conexión mini jack 3.5. Y algo te digo, que su tamaño no te engañe. Los Lark M2 tienen una profundidad de audio increíble de 24 bits, pudiendo producir grabaciones más claras y pulidas con un nivel de ruido de 70 decibeles, manejando presiones sonoras de hasta 115 decibeles. Están equipados con un poderosísimo noise cancelling y aprovechando que aquí atrás están taladrando, vamos a probarlo. Si se preguntan si ya dejaron de taladrar, no, solamente ya los activo. No es IA ni edición, solamente el increíble sistema de estos micrófonos. Puedes utilizarlo para hacer livestreams, stories o reels con sus conectores que traen su paquete de combo. Encontramos que nos brinda hasta 50 horas de autonomía, teniendo una carga completa en tan solo 1 hora y 30 minutos. En cuanto a la distancia de transmisión en línea de visión, brinda hasta 300 metros. Y con objetos de por medio, más o menos unos 40 metros, que si lo convertimos a pies, vendrían siendo unos 130 o unos 131. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo review. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!